La Feria de Alimentos de este año nos está dando oportunidades de conocer a muchos clientes privados, MIPIMES principalmente. Incrementar los contratos con la industria alimentaria cubana y también con la forma de gestión no estatal, las cuales poco a poco van estableciendo producciones y son importantes para la economía del país. Continúe en Pavejo la cuarta Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Envases y Tecnología Alimentaria. Entre las actividades de la segunda jornada estuvo el lanzamiento por los 25 años de la empresa cubana del PAN. Una empresa que se representa en todo el país está en los 168 municipios con una o más panadería, con una situación muy crítica hoy con los abastecimientos fundamentalmente en la harina, pero bueno, hemos estado insertados en el mercado con las nuevas formas de gestión, logrando mantener estabilidad del producto. El objetivo fundamental de nuestra presencia en la feria es buscar nuevos actores económicos que nos aporten materias primas para sostener y diversificar las producciones a nuestros fundamentales clientes, que es la población cubana. Durante la jornada se impartió una conferencia sobre el legado de los maestros roneros cubanos y la importancia de preservar sus saberes como patrimonio cultural y material de la humanidad, condición que ostentan desde 2022. Cuando se declara un elemento, su visión cambia e incrementa su valor y el reconocimiento de este elemento constituye una mayor conciencia y reconocimiento de la importancia y el valor universal excepcional agregado, que está basado en estos conocimientos, prácticas y saberes. Pero no solamente se reconoce ese valor universal excepcional del elemento, sino de la comunidad portadora que lo protege y salvaguarda. Igualmente, el primer maestro belrón cubano, Juan Carlos González, recordó la historia del producto en Cuba y su relación con el proceso de formación de la nacionalidad. Con el desarrollo de la industria subarera, con la entrada masiva de esclavos para darle servicio a esa industria, empezó a forjarse la nación cubana. Empezó a fusionarse los distintos elementos que después dieron lugar a la nación cubana. O sea, la nación cubana, el desarrollo de la industria subarera están íntimamente ligados. No se puede ver el sufrimiento y el desarrollo de la nación cubana sin ver el desarrollo y el crecimiento de la industria subarera. Son dos procesos que conviven. En la tarde fue presentada la cartera de productos exportables del Grupo Empresarial de la Industria Agroalimentaria y fue lanzada la plataforma online Alimentos Cuba. También la empresa de bebidas y refrescos de Ciego de Ávila, Enverca, y la española Licores y Refrescos Los Primos SL, firmaron un contrato de Asociación Económica Internacional con la presencia de los ministros de la industria alimentaria, Alberto López Díaz y de Turismo Juan Carlos García Granda. Tras el acuerdo, la Asociación Enverca Los Primos SL producirá y comercializará a los primos Primera Ginebra Cubana. Esta Ginebra ya ha viajado más allá de los mares, desde España hasta Corea, de Japón a Rusia y en Francia. Y en todas partes ha sido recibido con entusiasmo. Los elogios que recibimos son pruebas de que los primos no solo satisfacen expectativas, sino que las superan, ofreciendo un sabor y un estilo que lo distingue claramente de los demás. Fomentar los encadenamientos productivos y las exportaciones están entre los objetivos de la Cuarta Fera Internacional de Alimentos que por estos días reúne a los empresarios de unos 20 países. Ha sido un reporte de Carlos Banegas y Angélica Arce Montero, especial para Ideas Multimedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!